¡Muchas gracias! Es una alegría que estén aquí, que hayan venido a este que va a ser la última clase de una serie de cuatro que hemos tenido. Como todas, esta es una escena casi invisible. Esas situaciones que tienen una carga, pero uno la reconstruye retrospectivamente. Y es una escena que sucede en 1928, cuando Macedonio Fernández lee por radio una conferencia titulada Teoría de la Novela. Y Macedonio comienza inmediatamente percibiendo la nueva situación que genera el hecho de hablar en un medio masivo como la radio y las características que tiene ese medio, ¿no es cierto? Dice, invisible. Invisible, novelesco, quizás inexistente, pero lo mismo, querido auditorio. Disculpeseme que con retardo de minutos inicie la conferencia. Y bien, iban dando noches pasadas por esas calles cuando me asaltaron, parece mentira, a pocos pasos de una comisaría, dos ideas de estética literaria. En suma, una novela es un relato que interesa sin que se crea en él y retenga el lector distraído para que opere sobre él de tiempo en tiempo la técnica literaria, intentando el mareo de su sentimiento de certidumbre de ser, el marco de su yo. He terminado, y mucho me alegraría modestamente que algún lector diga más tarde por ahí en mi elogio, para lo poco que sabía del asunto, bastante habló, porque no es gracia hablar de lo que se sabe. Por otro lado, el texto que lee es un texto programático muy extraordinario, digamos, donde Macedonio, en cierto sentido, define y sintetiza sus reflexiones sobre el género novela, un género en el que ha venido trabajando desde hace más de 20 años, en 1928, y me parece también muy extraordinario que haya decidido leer ese texto por radio, lo cual, por otro lado, habla mucho, habla muy bien también de lo que sucede con las nuevas tecnologías cuando comienzan, ¿no es cierto? Cuando comienzan, son siempre mucho más democráticas, más amplias, están más disponibles para la experimentación, eso me parece que se ve claramente también en el cine, lo que son los primeros films y los primeros filmudos, y también se veía en el momento en que Internet empezó, y uno puede ahora recomponer ese comienzo, incluso el tipo de efecto que produjeron los primeros blogs, de modo que me parece que hay un momento de creatividad inicial en un medio, cuando no se sabe muy bien cómo se lo puede usar y para qué se lo puede usar. Ustedes piensen que en 1928, en el mismo año, Brecht y Benjamin están elaborando una teoría de la radio, y están discutiendo con mucha intensidad las posibilidades que tiene ese nuevo medio, que es muy novedoso, y que ellos empiezan a pensarlo con algunos elementos que son muy, que están muy ligados a discusiones actuales, ¿no es cierto? Los medios van a necesitar mucho material, empiezan ellos, Benjamin y Brecht, a discutir, y quiénes serán los artistas, serán los que le pueden dotar de material a estos nuevos medios, que evidentemente cuando se desarrollen necesitarán un volumen de material muy amplio. Entonces empieza una discusión en torno al cine, a la radio, sobre cómo esos canales encuentran los dispositivos que les permite mantener una producción continua. Hemos hecho una pequeña intervención y de conversación pensando en esta posibilidad de ver en qué estado estaba la radio en Buenos Aires. Radio Cultura, que es la radio en la cual dio esa charla Macedonio Fernández, ya tenía en su haber algunos hitos, como por ejemplo, en 1923 había sido la radio que retransmitió la pelea Firpo Dempsey desde Estados Unidos, y diariamente a las 22 horas, con una olla enorme que funcionaba como gong, la casa del trujollero relojero y la marca de relojes Elección anunciaba la hora exacta. Todavía no existía la hora oficial. Y esta conferencia de Macedonio Fernández sobre la novela no me asombra, porque también en 1928 Ortega y Gasset, que hacía su segunda visita a la Argentina, hizo una charla en alguna radio de Buenos Aires. McLuhan, que ha sido uno de los que primero ha estado pensando en estas cuestiones, señalaba ya que la radio es una tecnología tan acentradamente acústica que reintroduce una forma de comunicación no lineal y más rica, resucitando formas que existían antes de la imprenta. Es decir, que la radio ya empieza a plantear los problemas que nosotros encontramos hoy en la discusión con el Internet. Si esa estructura lineal que la imprenta estableció como criterio de construcción del sentido, por el cual seguimos siempre una línea de signos que nos permiten entender lo que estamos leyendo, si eso no comienza a estar invadido y cortado e interceptado por formas simultáneas de construcción de la significación. En ese sentido, esta crisis o esta discusión sobre la estructura lineal en la lectura aparece en Macedonio muy clara ya en los orígenes de su reflexión, incluso en esta teoría de la novela, porque Macedonio empieza a hablar del lector salteado. Es decir, el lector que no mantiene esa tensión continua, sino que se saltea, aparece allí donde nadie lo espera, que es un poco lo que decía Gombrowicz. Gombrowicz decía, tiene que tener mucho cuidado el novelista, porque trabaja con mucho cuidado sobre una frase y pone todo el sentido en esa frase y de pronto una mosca lo distrae al lector y se pierde el efecto, ¿no es cierto? Esta idea de que uno se ilusiona con un lector que está siempre capturado por esa serie, pero esa serie puede desde luego estar interrumpida por los azares, por las distracciones. Y Macedonio empieza a reflexionar sobre esta idea de este lector salteado que no va a seguir todas las indicaciones que el artista o que el novelista le está estableciendo como marco de lectura. Macedonio rápidamente empezó a trabajar con esta concepción. Macedonio, yo diría que es uno de los primeros que empieza a pensar esta idea del lector salteado como alguien que interrumpe el hilo narrativo y empezó a trabajar en su novela con la interrupción del hilo narrativo y con cierto tipo de restos, de fragmentos de otras escenas que reaparecen como los personajes y empezó a construir, podría decirse, su novela sobre la base de percibir un lector que estuviese por momentos desatento y no sólo cómo atraer a ese lector, que no era lo que le interesaba tanto, sino cómo seguir esa desatención. ¿Qué tipo de criterios había que establecer para seguir esa desatención? ¿No es verdad? En un punto, esa novela que ha sido la obra mayor de Macedonio es una novela que lo acompaña toda la vida, el Museo de la Novela de la Eterna. Es una novela que Macedonio empieza a escribir en 1904 y que no termina de escribir en vida, aunque deja una versión que le entrega una carpeta a Escalabrín Ortiz y luego los herederos de Escalabrín Ortiz lograron encontrar esa carpeta no hace mucho tiempo y la última edición que se ha hecho del Museo de la Novela es lo más parecido a lo que Macedonio imaginaba que iba a ser el libro en 1952. Me interesa mucho esta idea de una obra que dura toda la vida de su autor. Un tipo de modelo de relación del autor con la escritura que podemos encontrar en otros lugares. Podemos encontrar en Musil, en Malcolm Lowry, lo cual quiere decir que son novelas que no se plantean el problema del final o que tienen con el final una cuestión tan, digamos, distorsionada respecto a lo que es el modelo clásico de la obra elegante que tiene un final y que por lo tanto cierra su forma, ¿no es cierto? que ese desplazamiento de la noción del final empieza a generar un tipo de literatura que trabaja con la idea de que no hay final y que por lo tanto hay como verificaciones múltiples. Esto por un lado quiere decir que la literatura y la vida se empiezan a entreverar porque la novela que se está escribiendo empieza a incorporar elementos que la van transformando en torno a las transformaciones que sufre el propio autor mientras vive. En el caso de Macedonio esto es extraordinario. En el archivo de Macedonio, en los cuadernos y en los papeles de Macedonio, uno se da cuenta que su proyecto incluía fragmentos del proyecto del Museo de la Novela de la Eterna que estaban acompañados por recetas de cocina que Macedonio hacía para comer las comidas que pensaba que le iban a hacer bien, entonces qué tipo de sopa tenía que hacer y cuánto tenían que hervir las sopas, ejercicios y gimnasia que debía ser intercalada junto con reflexiones filosóficas, reflexiones políticas y yo me ilusiono con que alguna vez podamos publicar todo ese material en el orden en que Macedonio lo estaba escribiendo porque él pasaba de una manera muy natural de, como digo, de esas recetas del buen vivir y de formas de acostumbrarse a la luz del sol, una serie de cuestiones que hoy llamaríamos el cuidado del yo, digamos, muy en la línea también del modo en que Nietzsche reflexionaba, en que también Nietzsche reflexionaba sobre cómo ciertos elementos de las costumbres alimenticias influían sobre los modos de pensar. Entonces, por un lado, la novela tiene esa estructura, digamos así, plural que va incorporando no solo el proyecto mismo, sino momentos de la propia vida del autor y por lo tanto se convierte en un punto de referencia que me parece esencial en la literatura argentina quizá sea la obra a la cual tendremos que volver a lo largo del tiempo con más intensidad porque el 60% de esa obra todavía permanece inédita y ese es un proyecto que realmente no podemos menos que considerar extraordinario. El único momento en que la novela se publica es en 1942, que se publicó una pequeña edición que Mancellón publica en 1942 que se llama Una novela que comienza, donde ya se puede percibir claramente el tipo de proyecto. Hay varios de los prólogos y el núcleo anecdótico está ahí puesto. Pero cuando por fin, en 1967, aparece la primera edición en el centro, no sé si es Eudeba o el Centro Editorial de América Latina, me parece que es el Centro Editorial de América Latina, que se hace la primera edición con la colaboración de Adolfo de Ovieta, ahí la novela aparece planteando ya su proyecto básico. Son 56 prólogos y por lo tanto la novela está siempre anunciada, esos prólogos anuncian el comienzo, pero ese comienzo nunca se da, esos anuncios están acompañados de postergaciones continuas, Macedonio empieza ahí a establecer esa especie de temporalidad macedoniana, que es el anuncio y la postergación, la espera, elementos que van rodeando la situación de lo que sería esa lectura que no termina nunca de comenzar. Entonces tiene por un lado esta noción, esta noción de la espera, del texto deseado, digamos, ¿no es cierto?, la publicación siempre anunciada y postergada. Por otro lado, tiene una serie de instrumentos sobre los modos en que esa novela puede ser leída, una serie de recomendaciones y fórmulas para los distintos modos en que la novela puede ser leída, y por fin tiene algo que es, sin duda, muy actual y muy contemporáneo, que es postula, podríamos decir, postula un modo de hacer novelas, o si ustedes quieren una máquina de hacer novelas. Es decir, no solo la novela es una novela, sino que también propone un aparato, un dispositivo, que permite reproducir y hacer otras novelas a partir de esa. En ese sentido, desde luego, Macedonio es un gran artista conceptual. Nosotros siempre, en broma, decimos que se anticipó a Duchamp, en la Argentina siempre estamos pensando que teníamos lo mejor acá y que alguien se anticipó, pero es muy Duchamp, digamos, es muy pensar más lo novelístico que la obra misma. La obra es una reflexión sobre lo novelístico más que la escritura de una novela en sí misma, y si es la escritura de una novela, es la escritura de una novela que pueden escribir otros, por lo tanto, es un tipo de trabajo que uno puede inmediatamente conectar con ciertas investigaciones que en ese momento estaba haciendo también Duchamp en su hipótesis y poéticas sobre el acto creativo en las artes gráficas, plásticas, que ha producido el efecto que conocemos todos. Hay otro elemento que me parece que conecta a Macedonio con algunas de las experimentaciones literarias contemporáneas, como es la idea de una literatura potencial. Yo pondría en esto dos ejemplos propios de la novela. Una es que la estructura anecdótica de la novela es muy sencilla. Un grupo de conspiradores, digamos así, van con el personaje central que es llamado el presidente a una estancia que se llama La Novela, que ahí, por supuesto, Macedonio está jugando con la idea de que la tradición rural en la novela argentina solo había novelas rurales, podríamos decir, como grandes maneras de hacer novela en ese momento. Entonces, en la estancia de la novela se reúnen y tienen dos planes más o menos conspirativos y utópicos. Uno es ver si pueden volver a la vida a Elena Bellamuerte, la mujer perdida que el presidente amó y ama y cuyo olvido es imposible. La idea del olvido es imposible. ¿Cómo se puede lograr el olvido o cómo se puede lograr el regreso de esa mujer? Y, por otro lado, el otro plan que tienen es conquistar la ciudad de Buenos Aires para generar ahí una serie de movimientos muy divertidos de cambiar el nombre de las calles, modificar un poco la historia argentina, por ejemplo, que no lo fusilen a la valle, una serie de cuestiones que permitirían que la historia argentina, según estos conspiradores, pudiera ser un poco más amable y cambiar algunas fechas que no parecen ser pertinentes. Es decir, trabajar sobre la nomenclatura de la ciudad y sobre la cronología de la ciudad. Eso está planteado ahí como lo que podríamos llamar el elemento anecdótico básico del libro está planteado en ese. Después hay dos cuestiones en la novela que me parecen también muy contemporáneas. Una es la novela Salida a la Calle y es que está el plan de que los personajes de la novela se pongan en una esquina de la ciudad y hagan lo que en la novela están haciendo. Hay una muchacha que vende empanadas y entonces se pondrían ellos, el presidente y sus amigos, y ella vendería las empanadas a la gente que pasa por la calle. Esta idea de llevar una novela a la realidad, digamos así. El otro gran nudo que tiene la novela es ese experimento, esa performance, esa obra conceptual que Macedonio imagina que es Macedonio presidente. Como sabemos, Macedonio en 1928 se postula presidente de la República con la hipótesis de que es más fácil en la Argentina ser presidente que farmacéutico, porque mucha más gente quiere ser farmacéutico que presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista estadístico, es mucho más sencillo ser presidente de la República y, por lo tanto, decide ser presidente de la República. Y se junta con un grupo de amigos, donde está Borges, mucha gente de la revista Martín Fierro, y empieza en esa campaña absolutamente extraordinaria y también absolutamente conectada con ciertas prácticas del arte actual, que consiste, por ejemplo, en dejar en un volumen del mundo como voluntaria de representación de Schopenhauer en una biblioteca municipal de Buenos Aires un papelito que diga Macedonio presidente. De modo que el lector que llegue y encuentre eso va a sentir una zozobra extraña y va a empezar a preguntar quién es Macedonio y, por lo tanto, va a haber ya un elector filosófico, digamos, dice Macedonio, que lo va a apoyar. Y luego algún tipo de alteración de la realidad que son ya bastante conocidas. Por ejemplo, hacer cucharas con papel plateado que se disuelven cuando uno quiere revolver el café o bloques de mármol que parecen panes de azúcar para el café y que la gente cuando quiere levantarlo se da cuenta que es más pesado o escaleras desiguales que la gente queda un poco torcida y que frente a esas alteraciones de la realidad aparece alguien que dice Macedonio como presidente va a resolver este tipo de alteraciones y entonces de esa manera se va a conseguir que la realidad vuelva a su normalidad. La cuestión central, de todas maneras, de su poética de la novela es la discusión con el realismo, es decir, con la tradición central. No solo en ese momento, sino la gran tradición del género. Al enfrentar la tradición del realismo también Macedonio está enfrentando lo que podríamos llamar la característica que identifica al género como tal. ¿No es verdad? En ese sentido, para hablar de nuestra literatura podríamos contraponer Macedonio con Manuel Galvez, que es un muy buen escritor argentino contemporáneo de Macedonio, un gran escritor realista, un gran escritor que vive de su literatura, un escritor profesional, digamos, posterior a, creo que es el primer escritor novelista profesional después de Gutiérrez, que escribe biografías, escribe novelas y que es un escritor realista que hace ciertas investigaciones en la realidad y luego escribe las novelas. Hace una investigación sobre las maestras, escribe la maestra normal. Podríamos pensarlos como contrapuestos. Porque mientras Galvez intenta reflejar en sus novelas la realidad en la ficción, digamos, Macedonio, Galvez espera que la realidad esté en la ficción, Macedonio busca la ficción en la realidad. Entendría que ese es el punto a partir del cual nosotros podríamos pensar la postulación de Macedonio. Macedonio empieza a investigar cuáles son las formas de funcionamiento de la ficción en la realidad en lugar de investigar de qué manera la realidad está en la ficción, que es la gran tradición realista, digamos, cuáles son los elementos reales que uno puede leer en un texto de ficción. Mientras que Macedonio empieza a investigar para el otro lado de qué manera la ficción está en la realidad y busca marcas de la ficción en la realidad. Y despliega ahí un programa complejísimo con base también filosófica respecto a qué significa toda esta cuestión, que tiene también como antecedente muy importante en Macedonio sus lecturas del Quijote, es un extraordinario lector del Quijote y por lo tanto la relación ilusión-realidad que está en el Quijote a él le parece que es el centro de la tradición novelística y que debemos investigar en esa dirección. Me parece que esa poética que Macedonio desarrolla en esos años, en secreto casi, es lo que Borges luego difunde y simplifica con la noción de literatura fantástica. Me parece que Borges recurre a la fórmula de literatura fantástica que en realidad no corresponde con lo que él está haciendo. Lo que hace Borges es mucho más interesante que lo que se conoce como literatura fantástica en la tradición inglesa, que es la tradición de los relatos de fantasmas, de los relatos de vampiros o de los relatos donde pasan cosas más o menos extrañas. Eso es lo que se llama literatura fantástica en la tradición, digamos, inglesa, que es la que Borges tiene presente. Y Borges realiza una serie de operaciones completamente distintas que están muy en la tradición de lo que Macedonio está postulando. Me parece que la persistencia de esa poética está presente en las grandes novelas argentinas o está presente en las grandes tradiciones narrativas del Río de la Plata. Yo sencillamente quisiera poner el ejemplo de Rayuela de Cortázar, de La Vida Breve de Onetti y de Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal como novelas que están conectadas con esta percepción de cómo funciona lo novelístico y la novela. Novelas que borran el límite entre ficción y realidad y llevan eso ficcional a lo real. Por ejemplo, en La Vida Breve, ustedes recuerdan, Arce, que ha perdido a su mujer o que está en una situación de pérdida en relación con su mujer, escribe una historia de un personaje llamado Brausen que está inventando un lugar que se llama Santa María y luego Brausen va a Santa María y lo encuentran en Santa María. Es decir, la novela termina con el viaje de Brausen a ese lugar inventado que será el lugar sobre el cual luego Onetti construirá toda su ficción. Y Brausen aparece varias veces nombrado como el gran, digamos, autor de todo el mundo. Es decir, que un elemento ficcional construido ficcionalmente como es el mundo ilusorio, utópico de Santa María se convierte en un lugar real al cual va el personaje y se convierte luego en la génesis de las novelas de Onetti. Quizá, bueno, en Adán Buenos Aires por un lado, Marechal dice en mis charlas con Macedonio aprendí todo sobre el arte de hacer novelas. En Adán Buenos Aires no solo podemos decir que Samuel Tesler, el filósofo barrial acompañado por una banda de seguidores tiene que ver, como dice Marechal, con Jacobo Fickman, el poeta, que seguramente tiene que ver, pero también tiene mucho que ver con Macedonio Fernández. Por tanto, hay como ciertos rasgos ahí que podríamos identificar con Macedonio. Y luego está el cuaderno de tapas azules que permite a los personajes a través de un ombú en Saavedra bajar a ese mundo un poco infernal, imaginario, al cual los personajes salen de Buenos Aires, digamos, y van a parar a ese universo utópico, imaginario, como un universo visible. En el caso de Rayuela, quizá Rayuela es la que lleva más lejos la propuesta de Macedonio Fernández, está citado muchas veces en el libro, me parece que el personaje de Morelli, el novelista que aparece en la novela y que tiene una serie de hipótesis sobre la novela y que está aquí viendo una novela interminable que desde luego no logra nunca ponerle fin, es una, no sé cómo llamará eso, es una alusión, si ustedes quieren, a Macedonio Fernández y a su relación con el género, ¿no? Las tablas de lectura son el lector salteado de Macedonio Fernández. Otra vez, nunca hablamos aquí de influencias, hablamos de conexiones, redes, pensamientos que con distancia y con lugares diversos están tratando de enfrentar del mismo tipo de problemas. Entonces, desde luego, la tabla de lectura de Cortázar con el lector que se saltea de un capítulo al otro tiene mucho que ver con las hipótesis de Macedonio en los prólogos. Y lo que me parece que identifica estas novelas, sobre todo Adán Buenos Aires, el Rayuela, el Museo de la Novela Eterna y las ficciones de Borges, es la idea de la novela o el relato como una enciclopedia de saberes y de ficciones. ¿No es cierto? Donde el tipo de elemento narrativo empieza a estar muy ligado a la circulación de ciertos saberes y los efectos que estos múltiples saberes pueden producir en distintos ámbitos. ¿No es verdad? Entonces, esta idea de la novela como enciclopedia, para decirlo en relación a la tradición clásica, en lugar del modelo Madame Bovary, el modelo Bobar y Pecouche, ¿no? El gran modelo Bobar y Pecouche de Fluber, que es otra vez la idea de la novela como gran enciclopedia de saberes que va a influir sobre todo en la literatura del siglo XX, incluido Joyce. La novela se va de ese modelo realista donde la estructura narrativa está muy controlada y entra en un sistema donde el final es algo totalmente aleatorio y donde lo que hay son acumulaciones distintas, distintos registros, redes de lectura múltiples. Luego hay siempre conspiraciones en esta novela, grupos, pequeñas sociedades secretas y el Club de la Serpiente en Rayuela, este grupo que rodea a Tesler en Adán Buenos Aires, el grupo que rodea al presidente, hay siempre algo conspirativo, secreto, etcétera. Y después hay algo y con eso terminamos esta parte de la presentación de la complejísima postura de Macedonio sobre la novela. Después hay algo que siempre me pareció también paradójicamente y sin una relación directa de influencia muy tanguero, digamos, muy de la tradición del tango en estas novelas argentinas, ¿no es cierto? Y podríamos incluir otras en esa serie como Los Siete Locos, como Sobre Hueso y Tumba, es decir, un poco lo que pasa con los tangos en su origen, el primer tango con letra, el primer tango que canta Gardel, Mi Noche Triste de 1917, pone la frase que yo diría que es el incipit inaugural, que percanta que me amuraste, ¿no? Es el comienzo del tango, la mujer lo dejó, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. La pérdida de la mujer en el tango genera una especie de filósofo barrial, digamos, que a partir de esa pérdida mira al mundo desengañado como un lugar absolutamente atroz, lleno de maldades y lleno de falta de sentido de la lealtad. esa pérdida le produce una mirada completamente escéptica sobre el mundo y al mismo tiempo lo pone con una lucidez muy particular, ¿no es cierto?, que le permite por momentos percibir el universo, ya sea el barrio, las estructuras básicas que se repiten siempre, ¿no?, el paraíso perdido, etc. Para mí, yo lo digo un poco en broma, pero Cambalache es como el alef de los pobres, digo yo, ¿no?, porque bueno, en Cambalache uno podría pensar que pasa lo mismo que en el alef, ¿no? Beatriz Viterbo abandona a Borges, se muere, él se entera de todo eso y ve el universo en ese punto secreto que está, como sabemos, en el sótano de una calle Garay. No habría alef si no hubiera habido pérdida de la mujer. No habría el Cambalache donde todo está montonado como en el alef si el filósofo de Di Gepolo no fuera alguien que tiene una herida en el corazón porque la deslealtad de la mujer es un modelo de la deslealtad moral del mundo. No es que estemos de acuerdo con esa mirada, ¿no es cierto? En el caso de Macedonio es el gran tema de su obra, ¿no? La mujer perdida y la mirada melancólica, alegórica que esto genera y por lo tanto la percepción filosófica, ¿no? Gracias. Gracias.